El mesón de los tres magos llega a México para traernos una experiencia totalmente mágica. En un exquisito lugar rodeado de un cálido ambiente digno de Hogwarts. Lugar donde encontrarás el mejor ambiente y la más exquisita comida con toques sumamente mágicos que sin duda alguna deleitarán tu paladar. En el mesón de los tres magos podrás encontrarte con un espeluznante de mentor o formar parte de alguno de los partidos de Quidditch en compañía de tu Nimbus 2000. Desde que entras al mesón de los tres magos realmente te sientes en un lugar mágico. La decoración está increíble y nosotros pedimos la ya famosa cerveza de mantequilla y una rica poción multijugos. Y no se asusten porque no tiene orina de duende. Vamos a probarla. Definitivamente no te puedes ir sin probar su deliciosa cerveza de mantequilla que sin duda alguna te atrapará. O su exquisita poción multijugos que te dejará sin palabras. Sus precios van desde los 100 hasta los 200 pesos por persona. Amigos, pues nuestra mágica y deliciosa comida ya llegó. Decidimos degustar unas deliciosas pizzerolas. De este lado tenemos tres magos que es una delicia con tres quesos. Y desde otro lado tenemos la famosa Wesley que es una de las más pedidas. No las hemos probado pero esto huele delicioso. De verdad no pueden faltar. Pidan una poción multijugos, una famosa cerveza de mantequilla. El lugar está increíble. La decoración y el trato por parte de todo el personal es excelente. Tienen que venir al mesón de los tres magos. Su ubicación está perfectamente pensada para que magos y hechiceras como tú lo encuentren fácilmente tras abordar el andén 9-3-4. Y bueno amigos, la verdad es que yo me la pasé increíble. Es un excelente lugar para venir con tus amigos, con tu familia, con todos los que tú quieras para vivir al máximo tu experiencia de Harry Potter. El lugar está muy apegado a la temática. Y pues miren, yo tengo el sombrero seleccionador. Me encantó la comida, me encantó la poción multijugos que por cierto tiene el refil. La cerveza de mantequilla está deliciosa. Tienen que venir. ¿Y tú qué esperas para venir al mesón de los tres magos y pasar una tarde llena de magia? La visita del mesón de los tres magos lamentablemente terminó, pero debemos decir que nos la pasamos increíble. La verdad es que la comida es deliciosa. ¿Qué te gustaron las bebidas? Estaban muy ricas. La cerveza de mantequilla está como... La cerveza de mantequilla. Una vez intenté hacerla y no me salió. Pero esta está muy rica. Si quieren probar una auténtica cerveza tienen que venir al mesón. La decoración está increíble. De verdad te sientes como un pobo. Te sientes en un lugar mágico. Y bueno amigos, recuerden que si quieren que visitemos algún lugar en específico nos lo pueden dejar en la caja de comentarios. Nos vamos a encargar de visitarlo y darles nuestro punto de vista. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales las cuales están apareciendo en pantalla para estar pendientes de todos los lugares increíbles que visitamos. Si les gustó el video no olviden darle like. Suscribirse. Compartirlo. Y esto fue todo por descubrir. Yo soy Fernanda. Yo soy Elide. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!